El tema de la semana, mi creo Rafael, déjame dividirlo en dos partes. La primera es sumamente importante porque el presidente Biden solicitó 106 mil millones de dólares en un paquete de emergencia que incluye seguridad fronteriza, en la frontera con México por supuesto, la ayuda a Israel en momentos de este conflicto con Hamas y también la ayuda a Ucrania por su guerra con Rusia. En tu opinión, tú que estás en Texas, ¿qué tan urgente es que lleguen estos fondos a la frontera a través de su aprobación en el Congreso? Mira José, en este caso deberíamos analizar esta pregunta con dos componentes y desde dos perspectivas. Primero, la posibilidad de que se apruebe el programa atado a una medida que tiene que ver con la frontera creo que tiene mayores posibilidades, ¿verdad? Toda vez que los republicanos, para poder darle algo a Biden, van a querer que esté atado a una ayuda a la frontera. Pero también lo debemos evaluar desde la perspectiva que lo mencionas. ¿Cuánta urgencia existe en la frontera ahora mismo para que lleguen esos fondos y se implementen los programas que se tienen que implementar para manejar la situación que se está dando en la frontera, que es sumamente complicada y sabemos y vemos que no existe o no parece que existe un plan serio y claro para poder manejar todas estas circunstancias. Así es que pienso que a través de la solicitud del presidente de atarlo a esta ayuda para la frontera tiene mayores posibilidades de lograr ese objetivo de conseguir la ayuda para Ucrania y para el conflicto que se está llevando a cabo con Israel. Y Rafael, tú que estás en el terreno de juego en este momento, por supuesto en Texas, representas a muchos inmigrantes que tienen interés en llegar a Estados Unidos, en regularizar su situación, en buscar asilo. ¿Qué tan urgente, qué tan real y necesaria es esa ayuda que está solicitando la Casa Blanca? Sumamente urgente. Hay que ver para qué se va a utilizar, ¿verdad? Porque si lo vamos a utilizar para maltratar o para abusar de las personas, como pasó con la administración de Trump, pues deja esa ayuda por allá, ¿verdad? Pero si lo van a utilizar para presentar alguna solución de carácter humanitaria, que se puedan asistir a las personas que están llegando, que se puedan filtrar o discernir sobre estos casos importantes que mucha gente tiene que presentar, está bien difícil. Ahora mismo están arrestando a las personas y se está haciendo bien difícil lograr que salgan bajo fianza. Existen estos rumores de que están entrando terroristas, de que están entrando personas con intenciones de hacerle daño a Estados Unidos y que están yendo a nuestros países latinos a buscar pasaportes y tratar de entrar con identidades de nuestros países. Y eso ha complicado mucho la percepción pública de esta crisis que está pasando en la frontera. Muy bien, gracias, Rafael. Y segundo tema, USCIS, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos hizo un ajuste sobre los permisos de trabajo, de tal manera que se puede extender durante 180 días de forma automática todos estos permisos. De alguna manera aplica a personas que están incluidos bajo los TPS. ¿Qué tan importante es esta medida? Muy importante, porque muchas personas pierden su empleo cuando inmigración se tarda tanto en darle su tarjeta nueva, en su renovación. Así es que aquellas personas que presenten su solicitud de renovación a tiempo. Si la presentas después que se venció, no vas a tener ese beneficio de la extensión. Así es que debes presentarlo a tiempo. Si ya está a punto de que se te venza el IADB, la tarjeta del permiso de trabajo, presenta esa renovación para que cuentes con una vigencia de 180 días, o sea, seis meses, para que no pierdas tu empleo en lo que te llega la tarjeta nueva. Sumamente importante. Ahora entendemos que ciertos inmigrantes son elegibles a una extensión automática de esos 180 días. ¿De quién se trata? Mayormente personas que están con el TPS, asilo, algunas solicitudes de visa con USCIS. Así es que, bien importante, si no lo hacen a tiempo, pueden perder su empleo, pero también van a perder su licencia de conducir. Porque si usted no tiene su licencia de conducir vigente y no le puede demostrar al DMV, ¿verdad?, a la oficina donde le dan la licencia de conducir, que usted, que su tarjeta, aun cuando aparece vencida en ese documento, con ese recibo, usted tiene una vigencia, no le van a dar su licencia de conducir. Y esto puede traer otros problemas. Totalmente. Ahora entendemos que antes era una extensión automática de 540 días. Rafael, ¿por qué se redujo? ¿Es bueno o es malo? El asunto de la extensión de 540 días fue por la gran complicación posterior a COVID, ¿verdad? Como se complicó tanto y estaban tardándose a veces estos permisos dos años. Por eso lo llevaron a este nivel. Pero hemos visto que esos tiempos de espera se han reducido bastante y pensábamos que nos iban a quitar toda la extensión. Por lo tanto, habiendo mejorado el trámite, que nos hayan dejado por lo menos 6 meses, me parece positivo. Si te gustó este video, danos like y escribe tu opinión en los comentarios. No olvides hacer clic en el botón de suscribirte y además activar la campanita para que YouTube te notifique cuando lancemos nuevos videos. Nos vemos la próxima semana aquí en la red hispana con información y recursos gratuitos para empoderar, educar e inspirar a nuestra comunidad.